Señor, gracias por la dicha de finalizar un nuevo día, un día donde tuve la oportunidad de ver la luz del sol y disfrutar de todas las bendiciones que tú me das. Amado Dios, por favor cuida a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Protégenos y permite que tengamos un reconfortante descanso y amanecer con muchos ánimos el día de mañana. Señor, gracias porque cada día me dejas saber que me amas sobre todas las cosas. Renueva mis energías para iniciar con fe el día de mañana. Amén. Buenas noches. Hasta mañana. Amén.